¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Anita y esto es DIY with Mannequin. En el vídeo de hoy os traigo el tag de mi armario handmade, lo estoy haciendo en formato tag para que no se haga demasiado largo, pero aparte de contestar a las preguntas que tengo preparadas, os enseñaré un poquito más de mi armario. No os enseñaré todo lo que he cosido, porque ni todo me gusta ni todo me lo pongo, pero sí que os enseñaré un poquito más de lo que tengo preparado. Ahora, empezamos con el tag. Primera pregunta, ¿cuál fue la primera prenda que te cosiste? La primera prenda que me cosí, así que considere yo que me queda ya perfecta, porque me he conseguido un montón de cosas que no me han valido, pero la primera prenda de la que cosí y de la que me siento súper orgullosa es este vestido marrón, ¿vale? Marrón con como unas crucecitas rosas, nada, es súper básico, lleva la pinza esta y la pinza de pecho, y luego a la parte de abajo le he puesto, pues, unos bolsillitos, y detrás, nada, súper básico, crema llena invisible, una manga tres cuartos, el tejido lo compré en una tienda pequeñita que se llama Costura en Barcelona, que ya cerraba, lo compré, no sé, hace 12 años por lo menos, y la verdad es que el tejido es buenísimo, y es una pena que cerraron la tienda, que es la primera tienda en la que vendía patrones impresos que conocí y la hacían súper bien. ¿Cuál fue la prenda que más te costó coser? La prenda que más me costó coser fue un abrigo, un abrigo que me dice que se me hizo eterno. Es este abrigo, ¿vale? Que la verdad es que es súper completito, tiene aquí el cuello sastre, doble botonadura, la manga también es sastre, sin abertura ni nada en las mangas, le puse el cinturón, y, bueno, como veis el forro es verde, con unos botones, así para que contrastara con la tela, y lleva en la parte de detrás, bueno, y delante también, un corte que va de arriba a abajo, aquí en el centro también va con un corte, bolsillos en el delantero. La verdad es que es una prenda que se me hizo eterna coserla, no sé por qué, bueno, fue el primer abrigo que me hice, y se me hizo súper eterno. Al final me quedó muy bien, lo malo es que la tela era... bueno, la tela es muy mala, compré una tela muy, muy barata y no abriga, entonces cuando hace mucho frío no me lo puedo poner, pero bueno, ahí lo tengo. ¿Cuál es tu prenda favorita? Mi prenda favorita, estroi entre las sudaderas y las faldas, porque ayer, montando el burro, descubrí que tenía un montón de faldas hechas por mí, pero no sé, creo que os voy a enseñar la falda que más me gusta y la sudadera que más me gusta. La sudadera que más me gusta es esta rosa, que tiene los folles en las mangas, que la habéis visto por activa y por pasiva en Instagram, porque me la he puesto un montón, y además tiene aquí detrás una abertura, y los puños pues miden como... son bastante grandes, miden como 10 centímetros. Me encanta, y además creo que este color me favorece mucho. Y la falda que más me gusta, aunque no es la que más me pongo, es esta, que está hecho con un punto acolchado, y que tiene pues una tira fruncida aquí en medio, y además toda esta parte también va fruncida. La parte de abajo acaba en pico, como veis, y detrás, pues nada, es una falda recta. Lo malo es que le puse la crema mayor invisible blanca, y aquí no me quedó especialmente perfecta, y se ve un poquito. Tenéis tutorial tanto de la falda como de la sudadera. En la cajita de información os dejaré un link de estos dos tutoriales y de los próximos que vayan saliendo. ¿Qué prenda te hace sentir más orgullosa? La prenda que me hace sentir súper, súper orgullosa es este traje indio que me hice este verano para la boda de mi primo, ¿vale? Que está hecho con un sari antiguo de mi madre, un sari vintage de mi madre, y la verdad es que no tiene mucho, porque es sin mangas, bueno, tiene el forro, y lo bonito es que es más corto por delante y más largo por detrás, y le puse los flecos, y además lleva unos pantalones así en plan cagaos, con el tiro así bajo, que quedan súper bien con este tipo de túnicas. Tenéis tutorial de este traje indio en el canal, y además hice una adaptación en punto Roma, al que le añadí manga corta con una tira fruncida. Bueno, ¿qué prenda te decepcionó un poco después de coserla? La prenda que me decepcionó un poco después de coserla fue este pichi, que hice en polipiel perforado, y lleva unos bolsillos aquí, aquí es una costura, y nada, y por detrás es un poquito más estrecho, y ya está. ¿Por qué me decepcionó? Pues sinceramente no lo sé, pero llevo dos años sin ponérmelo, y el otro día lo redescubrí y me lo he puesto un montón de veces. Así que me decepcionó en su momento, pero ahora me encanta. Y además también tenéis tutorial en el canal, que me lo hice en rosa también, un poquito más estrecho, pero me pongo más este, porque me gusta más el tejido. ¿Cuál es la prenda que más te pones? La prenda que más me pongo va a ser una temporada. En verano me pongo un vestido largo marrón que me hice, que os dejo una foto por aquí, la verdad es que me lo pongo muchísimo, ahora no lo tengo aquí porque está con la ropa de verano. Ahora en invierno me pongo mucho las sudaderas, y últimamente me estoy poniendo mucho el pichi que os acabo de enseñar. ¿Qué prenda coserías repetidamente? Sinceramente no soy de repetir patrones, no sé por qué tengo esa manía, no repito patrones, pero la prenda que más me gusta coser es la sudadera. Me encanta coserlas, grandes, pequeñas, para mis hijas, para mi marido, para mí, pero voy cambiando el patrón, pero me pasaría el día cosiendo sudaderas y sudaderas. Y faldas también. ¿Alguna prenda reciclada? Sí, tengo dos que me gustan, una es este short que os enseño por aquí, que era un pantalón largo, que lo corté, y le añadí una tela estampada en el bajo, para cuando lo doblara, pues se viera la tela estampada. Y la verdad es que queda muy bueno, me lo he puesto un montón, porque llevaba sin ponerme ese pantalón muchísimo tiempo, y desde que me hice la transformación, me lo pongo muchísimo. Y otra prenda que me transformé, es este caftán que veis por aquí, que como veis, era un caftán entero, y yo lo que hice fue abrirlo y convertirlo en un kimono, eso es lo primero, y en las mangas le añadí esa tira de ganchillo, y en el bajo le añadí la doble tira de ganchillo, y una de madroños, que la verdad es que quedó buenísimo. Una prenda para una ocasión especial. Aparte del traje de indio que os he enseñado, me hice otro vestido para una boda, que lo acabo de rescatar del trastero, lo tenía aquí, lo tenía en la armadera del trastero, y es este, que lo hice con seda salvaje, ahora se verá muy arrugado, en la parte de arriba, un lujo, el cuerpecito es esto, con unos tirantitos, y luego, está un poco más guau, la parte de delantera es más corta que la espalda, se ve que me gusta esto de llevar la parte de delante más corta que la de detrás, la verdad es que creo que es un diseño que queda buenísimo, y me lo puse en la boda de una amiga. En este vestido tuve muchas problemas con la tela, con la seda salvaje no, la seda salvaje la tuve que entretelar toda, para que quedara así rígida, porque yo quería que quedara como rígido, pero la parte del cuerpo de arriba, no era seda salvaje, era como, no recuerdo que te, no sé cómo se llama ese tejido, pero se despeluchaba mucho, cada vez que clavaba la aguja, pum, pelito, 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 y la verdad es que eso quedó bastante feo. Si me lo pusiera otra vez en una boda, pues le añadiría algo en la parte del, en el corte, como una especie de, no sé, florecitas, o no sé, algún adorno para que quedara mejor. Prenda favorita que cosíste para alguien, la prenda favorita que cosí para alguien, es este softshell, que cosí para mi hija, que repele el agua por fuera, y por dentro tiene forro polar, ¿vale? El tejido es así. Le hice las costuras en rojo, la cremallera en rojo, la verdad es que queda buenísimo. Bueno, y ya he contestado a todas las preguntas del chat, pero antes de despedirme, quiero enseñaros algunas prendas más de mi armario, y la primera que os voy a enseñar es esta capa que he hecho, que está hecha con biela, y está forrada con forro polar marrón. Los cierres que llevas son monísimos, la verdad es que son espectaculares, y me encantó hacer, además es súper fácil de coser. También os quiero enseñar esta camisa, súper bonita, que va con un corte en el pecho, y luego la parte de abajo va fruncida, tiene una manga farol, y luego los botoncitos son como bolitas transparentes, que quedan remonas. Y también me hice esta falda con el tejido del primer vestido que me hice, que me encantó, ya soy una loca de los tejidos, y cuando me gusta uno, me compro un montón. La verdad es que he bajado un poco en ritmo, en ese sentido, pero en aquel momento, pues vi, no sé cuánto compré, la verdad, pero me dio para el vestido, para la falda, y creo que aún me queda un trozo. Ah, y os voy a enseñar también dos prenderberaniegas, que son dos vestidos que me hice cuando me monté la tienda online, y uno es este vestido, que también lleva un corte en el pecho, la parte de abajo tiene un poquito de base, y ya está. El tejido es de la marca Coca, que es una marca japonesa de tejidos, y la verdad es que tiene unos diseños chulísimos. Y el segundo vestido es este así de tirantes, que tiene la espalda un poco más abierta, y el tejido también es de la marca Coca, de estos tejidos japoneses, que podéis comprar en la tienda Nunoya, que está en Barcelona, pero también venden online. Obviamente ya no tendrán estos diseños, pero tienen diseños chulísimos. Y nada más, esto es todo, os he enseñado las prendas que más me gustan de mi armario handmade, tengo muchos más, pero os he enseñado lo más destacado. Y nada, intentaré hacerme fotos con algunas de las cosas que os he enseñado, y las pondré en Instagram para que veáis cómo quedan. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros a mi canal, y darle a la campanita para que os llegue notificaciones de todos los vídeos que voy haciendo. Seguirme en Instagram, que voy actualizando de vez en cuando, con cosas que voy cosiendo también. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!